Regresa el espectáculo más bizarro de Yo Soy. Soy Mike Bravo y voy a dar un espectáculo que quedará en la retina del público del jurado. Vuelvo porque me gusta retarme y sé que llegaré nuevamente a una gran final. En este poco tiempo me he probado que puedo hacer cosas que no me imaginaba. Y todo para mostrar algo diferente en televisión. Mi meta es borrar todos los estereotipos y ganar para así callar la boca a muchos. En mi mirada solo está llegar esa final y poder cobrarme la revancha de ganar una temporada. Ha llegado la hora de hacer arder todo. Yo soy Marilyn Manson. Canta Sweet Dreams. Él es Marilyn Manson. Yo soy Marilyn Manson. ¡Gracias! 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 Pero... tiene que ver un ganador... ¡Eh! Marilyn Manson... ¡Mari Carmen! Marilyn Manson, avasallador, preponderante... ¡Guau! ¡Imperante y poseso! Mi voto es para... ¡Marilyn Manson! ¡Bienvenido a una semifinal, Mauri! Sí, tengo que decirlo, y lo dijo bien... ¡Manson! ¡Marilyn Manson! ¡Es unánime la decisión! ¡Bienvenido a una semifinal! ¡Marilyn Manson! Bueno, yo... Agradecer, de verdad... En primer lugar a Mari Carmen, ¿por qué? Porque... Si no fuera por cuando comencé en esto, que iba de un lado para otro, de un lado para otro... Y desde que me dijeron... ¡Quédate quieto! ¡Glosifica! No podría hacer esto, de verdad... ¡Marilyn Manson! ¡Ya estás en una semifinal! ¡Gracias! ¿Te animarías a decir... ¿Por quién vendrías mañana? ¡Ay, Sandro! ¡Ay, Sandro! No, mentira... Rock con rock, yo creo que iría por John Bon Jovi... ¡Bien! Iría por John Bon Jovi mañana... Sí... Vamos a ver... Más que todo por el estilo de música... Cristian, quiero agradecer las palabras de Mike... Y muy rapidito quiero decir que agradezco que te hayas embarcado en este personaje... Porque viniste con otro artista y yo te pedí que imitaras a Manson... Y ver tu crecimiento en este escenario realmente a mí me emociona... Gracias Mike... Y sus fans... ¡Wow! Sus fans... Poderosas... Poderosos... Vamos a ver que pasa... Bienvenido a una semifinal... Marilyn Manson... Ya está en la semifinal...